Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos más de la consulta de nuestros vecinos a micondominio.com con Elías Santana y Juancho El Solidario. La vecina Victoria Blanca Salazar plantea, aprobamos unas remodelaciones. Tenemos que comprar materiales buscando los mejores precios. Pero no tenemos idea ni para supervisar a un delegado. ¿Cómo podemos hacerlo, Elías? Sí, Victoria. Me encantó la pregunta porque yo no soy un conocedor tampoco de materiales de construcción en la remodelación. Que por cierto, una de las remodelaciones, Juan del Azar, tiene que ver con que ellos van a hacer las rampas y las pasarelas para prever que los vecinos cuando vayan llegando a la tercera edad o cuando alguno tenga algún tipo de discapacidad, de accidente, puedan entonces el edificio esté adecuado para eso. Esa es una mente previsiva que tienen estos vecinos. Entonces, fíjate, a raíz de tu solicitud de ayuda, vamos a hacer un foro chat. Estamos buscando dos expertos en materiales de construcción porque tienes dos áreas muy claras, diferenciadas, para hacer un foro chat y que la respuesta para ti pueda servir a otras comunidades. La idea es que ellos nos digan, bueno, a la hora de yo escoger un cemento, un peg, una arena, a la hora de comprar cabillas, a la hora de contratar algún tipo de cerámicas, de diferentes materiales que se utilicen cuando uno va a hacer una remodelación, ¿qué criterios tengo que tener? Yo te los podría dar, por ejemplo, a la hora de escoger un seguro para el edificio, a la hora de escoger una cuenta bancaria. Son temas que hemos trajinado mucho más. Pero vamos a buscar unos expertos y en este mismo mes de agosto vamos a tener con una empresa especializada, con expertos, con profesionales, toda la orientación que necesitas. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.